Hola que tal, el día de hoy te enseño a hacer un lindo centro de mesa de Baby Shark. Comenzamos. Vamos a necesitar foamy en colores rojo, amarillo, verde limón, azul, blanco y en dos tonos de rosa, uno claro y uno fuerte. Una base de plástico de color azul, papel picado de color azul, esponja floral, palitos de madera y bolitas de unicel de 2 inches o 5 centímetros. Una plancha, trapitos donde podamos planchar, una base donde podamos colocar nuestras bolitas de unicel, pistola de silicón caliente y tijeras. Ojitos móviles y pintura blanca de acrílico. Vamos a empezar cortando nuestras bolitas de unicel a la mitad y las vamos a forrar con el foamy de la siguiente manera. Vamos a tomar un pedazo de foamy que alcance a cubrir nuestra bolita y lo vamos a calentar con la plancha. Así como les muestro. Mientras tanto vamos a tomar nuestra base, el cartón y vamos a colocar en la parte superior nuestra bolita. Así nos facilitará su forrado. El foamy solamente lo debemos calentar por unos momentos, solamente debemos verificar que está aguadito y que podamos manejarlo fácilmente para forrar nuestra esfera. Ya que está, lo tomamos y forramos la esfera de la siguiente manera. Centramos bien el foamy para poder cubrir toda nuestra bolita y empezamos a jalar bien hacia los lados. Estiramos bien por todos lados, sin jalar muy fuerte para no romper el foamy. Ya que hayamos cubierto perfectamente bien todo y haya enfriado el foamy, nos quedará de la siguiente manera. Tomamos nuestra pistola de silicón y pegaremos el foamy al unicel. Ponemos silicón todo alrededor de la bolita y dejamos secar. Ya que secó el silicón, cortaremos el excedente del fondo. Y forramos todas nuestras mitades con la misma técnica en los colores de nuestros personajes. Tomamos otra mitad de bolita de unicel y la vamos a forrar de foamy blanco con la misma técnica. La diferencia es que aquí no lo vamos a pegar con silicón. Ya que hemos forrado, cortamos el excedente del foamy. Con un palito de brocheta o algo con lo que puedas marcar, marcaremos la media esfera por la mitad y la recortaremos. A esta mitad le colocamos silicón caliente y pegaremos en nuestras esferas previamente forrada de colores. Haremos lo mismo con todas. Cortaremos tiras de medio centímetro de ancho de foamy del mismo color de nuestra esfera y las pegaremos alrededor de la misma. Utilizaremos silicón caliente. Haremos lo mismo con todas nuestras esferas. Utilizando el foamy color rojo, cortaremos medios círculos para formar lo que será la boca de nuestros tiburones. Recortaremos una para cada esfera y la pegaremos con silicón caliente. Con una tirita de foamy color blanco que no rebase el tamaño de la boca, haremos la forma de un bigote que colocaremos al personaje del abuelo tiburón. Es momento de ir pegando los ojos móviles a nuestros personajes y lo haremos utilizando el silicón caliente. Utilizando un plumín negro, marcaremos lo que serán las pestañas y las marcas de la nariz de nuestros personajes. Vamos a utilizar algo que tenga punta para ir marcando lo que serán los dientes de nuestros tiburones. Ya que hayamos dibujado y nos queden como queremos, vamos a utilizar la pintura blanca acrílica y un pincel delgadito y los pintaremos. Daremos dos o tres pasadas de pintura para que nos queden bien marcaditos. Con foamy color blanco daremos los últimos detalles a las caritas de los abuelitos tiburón. Al abuelo le colocaremos cejas, así como les muestro. Y a la abuelita le colocaremos lentes. Recortaremos triángulos en los colores del foamy de unos 2 centímetros y lo que haremos es que la parte inferior la redondearemos para que embone bien en nuestra cabecita. Ya que tenemos los triangulitos, colocamos silicón caliente en la orilla redondeada y los pegamos a las cabecitas. En una hoja dibujaremos lo que va a ser el cuerpo del tiburón y verificaremos que el tamaño de la cabeza corresponda con el tamaño de la esfera. Ya que lo tenemos lo recortaremos y lo marcaremos en los foamy, ya que hemos marcado, recortamos. También dibujaremos y recortaremos lo que es la parte central del cuerpo del tiburón y lo marcaremos y recortaremos en foamy blanco. Ya que lo hemos recortado, utilizando silicón caliente lo pegaremos al cuerpo. Y para terminar de armar nuestros tiburoncitos, colocaremos silicón caliente a las bolitas de unicel y los pegaremos al cuerpo. Y así nos queda. Y para poderlos colocar en nuestro centro de mesa, les pegaremos un palito por la parte de atrás. El palito lo podemos cubrir con otro cuerpo completo o con un simple pedacito de foamy del mismo color. También dibujé algunas plantas marinas para sacar el molde, las marqué en el foamy y las recorté. Ya que las tenía, las pegué en los palitos por debajo de nuestros tiburones para decorar aún más. Tomamos nuestra base de plástico y pegamos la esponja floral. Ahora la cubriremos con nuestro papel picado color azul. Extendemos bien todo el papel para cubrir la esponja y no se note y así poder colocar nuestros tiburones. Ya que hemos acomodado bien nuestro papel picado, acomodaremos nuestros tiburones a nuestro gusto. Y recortaremos el excedente de los palitos, para que quede a un tamaño adecuado. Y listo, ya tienes un lindo centro de mesa de Baby Shark. Ya si quieres, puedes poner el nombre o los años en lo que es la parte de la base de plástico. Y el día de hoy mando saludos a Mateo y Paulina. Gracias por ver mis videos. Si te gustó, no olvides regalarme un like. Si te gustan las manualidades para fiestas, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.